Según el gobierno nepalí, las víctimas mortales ya superan las 5.000, hay más de 10.000 heridos y casi medio millón de desplazados. De los 442 españoles afectados por el terremoto, 127 ya han sido evacuados de Nepal, pero 83 aún siguen sin ser localizados. Las organizaciones humanitarias centran sus esfuerzos en Nepal. Desde Ciudad Real, el ayuntamiento donará 15.000 euros a UNICEF y estos voluntarios de la ONG Sonrisas y Montañas viajan a Katmandú para ayudar en todo lo posible a las víctimas del seísmo. Entonces una vez que estemos allí, lo principal es dar con los contactos que tenemos y ya que nos digan, mira, pues lo más interesante es venir a este barrio, venir a este otro o intentar ir a esta aldea que seguramente haga más falta. Para cubrir las necesidades más inmediatas han realizado una campaña de recogida de fondos y medicamentos. Urgente son pastillas potabilizadoras, mantas térmicas y sobre todo material de cura, suero, todo eso. Más adelante, pues cuando empieza la reconstrucción, pero de momento ahora es ayuda humanitaria, es decir, ir con todo esto lo más urgente. Así las ONG se ponen en marcha y piden también la ayuda de una sociedad que aseguran siempre responde. Muchísimo, mucho, es increíble, están en temas económicos, ha sido alucinante, es decir, estamos aquí, nos está entrando gente con dinero en mano, muchos ingresos. Próximo destino Katmandú, con el fin de ayudar a paliar los efectos del devastador terremoto. Próximo. Música. Música.